Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video y este es un video que tenemos una nueva visita por acá su nombre es Sammy y bueno, cuéntanos un poco más sobre usted que tiene que ver con el dropshipping, cual es su experiencia cuanto tiempo tiene estar haciendo dropshipping, porque le llamó la atención contanos un poco más de tu historia y bueno, dale bueno, yo comencé el mismo mes de octubre pero del 2016 conocí a Mark, porque él vivía ahí también en León entonces comenzaron a hablar un poco de lo que era dropshipping yo no entendía eso antes, verdad, me pareció interesante comenzaron a enseñarme los videos, me mandaban videos por Messenger para que lo fuera viendo y o sea, me pareció bastante bueno comencé a aprender más después quería tener mi propia cuenta, verdad quería meterme más lleno de lo que era dropshipping pero soy de Nicaragua, entonces no se podía comencé trabajando como partnership es compañero de trabajo para... una aclaración ahí, porque las personas que están viendo esto no, tal vez no sepan que es partnership entonces voy a explicar, DS Genie a sus miembros les ofrece como hacer partnership o sea, asociarse y lo que Samia hacía y es experto y ahorita les vamos a explicar un poco sobre el tema usando DS Genie, es un experto usando DS Genie entonces lo que Samia hacía, digamos que si estoy equivocado, era enlistar productos usando obviamente el Sniper Methods y DS Genie y los miembros de DS Genie simplemente reciben las compras y tratan con el Customer Service ¿verdad? entonces era como mitad y mitad si, dividíamos a mitad el trabajo y las ventas también si, yo hacía el enlistado de los productos, ellos hacían el Customer Service como dijo mi compañero y dividíamos pues el profit, lo que es la ganancia ok, y preguntas y que no sé la respuesta ¿qué tal? ¿cuántos productos enlistabas al día? más o menos ¿cuántas horas? lo recomendable por Mark era enlistar como 20 de productos al día ok, y cuánto más o menos a ver, al principio realmente ibas despacio, me imagino te costaba sentir el feeling los primeros días sí ¿y cuánto tiempo duraste ya agarrándole? como menos de un mes, o sea, viendo todos los videos de mano como en un mes y medio ya tenía 50 dólares ganado y me sentía un poquito alegre bien, bien, bien ¿con el partnership que tenías? sí, con el partnership y ok, ¿cuánto, cuánto ha sido más o menos? ¿cuántas cuentas manejabas o manejabas una cuenta? solo una cuenta una cuenta ¿y llegaste a subir más ese ingreso de 50 dólares? ¿a cuánto subiste? sí, subía, o sea, el doble pues cada mes que pasaba su viaje el doble ok, porque ya ibas agarrando más productos ibas agarrando el feeling sí entonces digamos, 50 dólares el primero más o menos para dar una idea a los televidentes a los youtubers que están viéndonos sí eh, 50, 100 dólares el segundo 200 el tercero 400 el... ¿cuándo así? y así pa, 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 ya subiendo hasta que llegaste a un... sí yo, ah eso es porque entre más vendes va duplicándose la probabilidad de más ventas ajá y cada mes eBay te da acceso a... a enlistar más entonces la probabilidad es más grande ajá, bueno, porque estabas en una cuenta pequeña también sí, comencé en una cuenta pequeña ajá, perfecto, perfecto comencé en una cuenta pequeña eso está muy bueno saber porque yo pensé que era tal vez porque los productos no agarraban momentum pero era que también tenías un límite en la cuenta perfecto, perfecto eso está bueno saberlo ok, este... contanos ahora ¿qué estás haciendo con el dropshipping? ¿qué estás empezando a hacer en este momento? ¿por qué estabas ayer en la noche acá con nosotros? con Mark y conmigo contanos sí, ah después de eso intenté conseguir mi propia cuenta ¿verdad? pero como le había dicho anteriormente soy de acá de Nicaragua tendría que ser de los Estados Unidos entonces la solución que me planteó Mark fue que alguien me hiciera la cuenta desde allá en los Estados Unidos para que yo la pudiera trabajar acá pasé un año sí, cierto fue octubre del año del año pasado sí pasé un año intentando casi un año intentando conseguirlo hasta hace dos meses atrás pude conseguir mi propia cuenta mis respetos eso es eso es perseverancia ahorita contanos lo vas a contar más pero vea solamente un paréntesis eso es lo que demuestra que el que de verdad quiere lograr algo y en este caso como el dropshipping se puede lograr simplemente ponerse en la mente la ¿por qué sentiste que tenías que crear tu propia cuenta? ¿qué fue lo que te dijo? sí, yo tengo que irme por vos estudias ¿verdad? sí ¿vos qué sos? arquitectura estudiar arquitectura ¿estás en tu último año? sí, último año ok entonces imagínese tiene una carrera universitaria pero entonces ¿qué te llamó la atención? ¿por qué dijiste bueno quiero también intentar dropshipping? bueno intentar dropshipping ¿verdad? porque como un trabajo no es no es tan común pero lo que me motivó es lo que me enseñó Mark ¿verdad? y lo que miré en algunos de los que comenzaron a hacer dropshipping que es ser tu propio jefe sino ser líder y ser hacer empreendedorismo con y también me imagino que al tú estar trabajando a la cuenta de alguien más y ver que la plata se movía sí digamos si ganaste un mes 400 dólares sí quería decir que la cuenta estaba siendo 800 dólares sí imagínate sí y y si le pones obviamente si es tu propia tienda le pones más ganas porque sí puedes usar el cash puedes usar las gift cards este bueno exactamente bueno es muy importante también aclarar a las personas que bueno en este caso que el solo en lista no está lidiando con la parte de servicio al cliente con la parte de tener las ganancias las pérdidas cancelar órdenes este en muchos casos ¿verdad? todo esto que hay que resolver no se le encuentra entonces es también importante saber que para las personas que están viendo esto quizás manejar su negocio es enlistar usando el método que nosotros compartimos pero también es manejar un negocio ¿verdad? no es algo que por eso es muy fácil en ese sentido o sea es fácil en el sentido que si sigue lo que te explicamos y tienes la disposición para lidiar con los problemas perfecto pero bueno no es como de rosas ¿verdad? como lo pintan muchas personas eso es importante decirlo bueno contanos más con la cuenta que tienes ahorita ¿cómo conseguiste el Paypal? ¿cómo te fue con el eBay? ¿el número de Estados Unidos? este ¿a nombre de quién están? ¿cuántos productos puedes publicar? casi un poquito más de eso contacté una amistad ¿verdad? en los Estados Unidos porque necesitaba un Social Security número ese número de seguro social entonces el Paypal solo me hicieron lo que es el Gmail porque tenía que ser desde allá porque te detectan por tu IP entonces el Gmail y la cuenta eBay después yo hice el Paypal aquí lo hiciste desde Nicaragua sí desde Nicaragua como no tengo cuenta bancaria en los Estados Unidos lo que me puse a investigar en internet cómo obtener una tarjeta de crédito entonces entré a lo que es ¿ahí has encontrado? Pioneer primeramente pero no me resolvió entonces busqué Entropy y hice una tarjeta virtual para poder verificar lo que es mi Paypal y tener la información y y asociar sí asociarlo y tener la la dirección la dirección o sea que la tarjeta tuviera la misma dirección de la cuenta eBay para que considera y así eBay notara entonces solo para aclarar a las personas porque yo pienso que esas son preguntas que van a tener ellos cuando te escuchen entonces Pioneer no te resolvió sí porque a la hora ellos te envían la tarjeta pero a mí en lo personal la tarjeta nunca me llegó había una comunidad que trabajaba con Pioneer que ellos dijeron que sí la tarjeta una comunidad de Facebook o de personas sí de Facebook o sí foros también que dijeron que sí a ellos le llegaron pero a mí yo intenté dos veces y no me llegó entonces busqué otro método dos veces no a ver fue de puta fue de puta es que sí las puertas cuando una puerta se cierra la puerta se le cerró volvió a tocar esperando que se la abriera ¿verdad? y se la volvió a cerrar muchos ahí dicen ay no ya no ya no esto de dropshipping está muy difícil pero entonces ¿qué hiciste después? sí eso es bueno porque uno va conociendo más uno sabe lo que le va a funcionar y lo que no le va a funcionar entonces ¿y qué hiciste? cuando en Pioneer te canceló dos veces fuiste a Entropy me hiciste a Entropy hice la tarjeta virtual la junté con Paypal y comencé a a enlistar pero eBay solo me dio acceso a enlistar dos dos artículos dos artículos nada más sí entonces sí entonces tenía que buscar los artículos perfectos que yo sabía que se estaban vendiendo en el momento para así comenzar a crecer y lo bueno es que yo tenía la experiencia o sea tu especialidad y tu especialidad es encontrar los productos sí encontrar los productos hablando de eso bueno yo tengo experiencia usando DS Genie pero no tengo un año de experiencia usando DS Genie como usted sí entonces bueno algo que yo quiero hacer con Sammy para ustedes es que poder demostrar eso un poco usando la plataforma DS Genie con algunos tips que él me comentó ayer y yo dije pues puta o sea yo soy DS Genie y tuve ventas exitosas pero no aproveché tanto el software como este huevón sin ofensa verdad en confianza lo hizo what the fuck entonces bueno aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo orgánico orgánico esa siga en el momento no lo tenemos planeado más que escaneamos un seller antes de hacer este video porque no queríamos ver el tiempo que escaneas fue unos 2-3 minutos y bueno no íbamos a tenerlos en espera aquí verdad tomando cafecito o algo así entonces bueno muy importante ayer antes de seguir el DS Genie con el cambio de precios es un tema que es importante tocar DS Genie está asociado a SkewGrid SkewGrid es la única herramienta que existe para trackear precios en este momento DSM Tool también hace eso es otro software pero no se puede asociar DS Genie con DSM Tool porque DSM Tool es un software completo por así decir entonces la única opción es SkewGrid entonces contanos un poco más cómo funciona el precio de tracking en DS Genie bueno el precio de tracking funciona como como un puente del suplidor hacia la cuenta de DS Genie lo que hace es notificarte cuando el precio sube o el precio baja y también cuando está Auto Stock cuando ya no hay productos eso como cuenta a qué te referís que funciona como puente como lo que se refleja en la cuenta del suplidor te llega o sea te llega la notificación a lo que es DS Genie para tu poder para que entonces DS Genie no te cambia el precio automático en eBay no eso solo te notifica para que tú puedas reaccionar antes de que por ejemplo si está Auto Stock tú puedas reaccionar o sea tú vas a eBay y tú lo quitas antes que alguien lo compre porque si no tienes otro suplidor tendrías que refund regresar el dinero si te compran el producto y no está fuera de stock en Walmart por ejemplo entonces a ti te compran el producto en eBay pero no lo puedes ir a comprar entonces obviamente siempre está la opción de buscar otros suplidores a ver si se puede el producto está en otros suplidores a veces los otros suplidores están mucho más tienen más altos exactamente entonces en este caso entonces los Out of Stock o si ya está de nuevo en stock o si subió el precio o si bajó el precio son las cuatro que pueden pasar hay alguna otra no ¿verdad? ah si eres el si eres el Top 1 de competidores ajá ajá eso es con el Competitor ok eso se lo vamos a mostrar ahorita pero entonces para terminar la parte del Price Tracking no sé por qué es que QGrid tiene ese defecto ese defecto con 10G ni mediocre eso es de parte de SKUGrid y es algo que de hecho es como mucha gente en 10G se ha quejado que tenemos SKUGrid con 10G pero no se puede usar al máximo porque SKUGrid es la herramienta de traqueo lo más importante lo que yo recomendaría si estamos usando 10G es una vez al día por lo menos realizar tus productos y hacer los cambios pertinentes pero al tener ese efecto SKUGrid hay mucha gente que se ha estado quejando yo hablé con Mark le dije miren si trabajamos en un software que haga cambios de precio te parece que te pueda dar yo este servicio y bueno que quede perfecto como ustedes lo necesiten entonces él me dijo si adelante haga el software entonces básicamente en este momento yo estoy trabajando en eso para poder ofrecerle ese servicio a 10G que sea perfecto digamos porque eso no es que está mal pero es un paso adicional que tenemos que hacer nosotros en nuestra tienda puede mejorarse sí exacto puede mejorarse entonces eso fue lo que hablé con Mark y bueno en eso estamos pero ok el video lleva 14 minutos yo creo que podemos hacer hacer la otra parte en otro video mejor ok porque es como una charla con Sammy Cox y la otra vez clase de 10G con Sammy Cox parece tips para 10G exactamente como el experto porque ayer que te escuché dije what the fuck mis respetos entonces bueno vamos a dejar este video por acá ok muchísimas gracias por ver este video denle like comenten y suscribanse por favor nos ayudan muchísimo y bueno nos vemos en el próximo video de entrenamiento con Sammy Cox de 10G haha